¿Qué es el incremento del esfuerzo pesquero? Se siguen construyendo embarcaciones de manera ilegal, entonces esperamos que todas las autoridades y los propios pescadores redoblemos esfuerzos para evitar que ello siga ocurriendo, porque nuestro mar tiene una capacidad de carga, si metemos más pescadores, más embarcaciones, vamos a sacar más de lo que deberíamos, más de lo que requiere la sostenibilidad. Lo segundo que resaltan los pescadores es que ahora muchas de estas especies aparecen en tallas menores, es decir, que de repente antes aparecían los lenguados en 70 centímetros y ahora con las justas un poco más de su talla mínima que es 50 centímetros. Estos son síntomas, creo que estamos a tiempo para todos trabajar por la sostenibilidad de esas especies y justamente nosotros como Sociedad Nacional de Pesquería hemos suscrito este convenio con Sede Pesca, que es una organización internacional que tiene ya experiencia en distintos países y pesquerías en implementar programas de mejoramiento. Bueno, lo primero es analizar todo lo que son el mapeo de actores, todos los actores involucrados, segundo es el mapeo de la cadena de valor de estas pesquerías, también se va a hacer un análisis FODA de las fortalezas, oportunidades, de los riesgos, en fin, para ver, digamos, cómo abordarlo. Entonces con ello en el mes de octubre ya vamos a tener los planteamientos concretos, el conocimiento tan valioso de los pescadores artesanales, ellos conocen mucho de los momentos de reproducción, de las zonas de pesca y es importante que ese conocimiento que ellos tienen sea tomado en cuenta para un buen manejo de estas pesquerías, que pasa desde mecanismo de regulación hasta asignación de derechos. Los pescadores artesanales en este documento de propuestas que han formulado hace dos meses, uno de los temas justamente es la asignación de derechos, que a nivel mundial se sabe que es el instrumento que da mejores resultados para que todos los actores se alineen en la sostenibilidad, que se protejan, digamos, a las especies en reproducción, que se respeten las tallas mínimas. Y algo que también es muy importante ya a nivel de la pesca en sí, pues es donde están los juveniles para que la pesca, digamos, no se dé en esas zonas. Entonces hay medidas que pueden hacer los consumidores y también, digamos, los pescadores, ¿no? Y justamente la idea es poder hacer el análisis de todos estos aspectos, documentarlos y presentarlos en detalle para que todos lo apliquen.